Mi hermano, mi amigo, Ranfi Domínguez Trujillo, me acaba de nombrar presidente del PED en la primera circuncrición. Esto significa un gran compromiso de mi persona en lo que es la organización de nuestro partido, en esa demarcación política. Una demarcación en el cual yo crecí y me desarrollé en toda esa área porque hubo un momento de mi vida que era subdirector de mercadeo de Barcelona y compañía y toda esa área yo la conozco. Es una área un poco compleja porque no se maneja de la manera que se manejan las demás circuncriciones. Aquí obviamente hay que hacer un trabajo de fondo con los votantes de la primera circuncrición. Aquí no hay estos grandes semilleros que hay, ¿me entiendes? Como lo hay en la segunda o en la cuarta circuncrición. Aquí ya esto es más complicado porque tenemos una ciudad moderna con todo esto, edificios y todo esto y a veces se hace un poquito complicado hacer política en esta parte, pero nosotros lo vamos a hacer, como yo decía esta tarde, si tú vas a hacer limpia botas, tienes que tratar de ser el mejor limpia botas que exista en el parque para que la gente te vaya a buscar. Gracias al doctor Carlos Paula por someter mi nombre para esta importante puesto. Anteriormente yo era el secretario de organización, ahora soy el presidente de la primera circuncrición. Haremos un trabajo donde vamos a tratar de que ese trabajo sea el ejemplo de todas las demarcaciones políticas a nivel nacional de nuestro partido porque trataremos de traer principalmente a todos los elementos que se necesitan para ganar una elección. Dígase sobre todas las cosas a los envejecientes que hay personas que quieren hacer política en este país tirando a un lado lo que son los envejecientes y los envejecientes son personas todas que merecen nuestro respeto y cualquier cosa que se vaya a resolver en este país hay que ir de la mano de ellos también porque es muy importante la juventud, pero también nosotros como políticos no podemos ser decir vengan juventud y nos vamos a olvidar de lo que nos hicieron su trabajo para que hoy nosotros disfrutemos de una república dominicana como la tenemos hoy en día. Así que estaremos trabajando con los jóvenes, con los hombres, con las mujeres, con todas las instituciones sociales de la república dominicana. Este servidor, ustedes lo verán, puerta por puerta, donde pueda ir humanamente, ahí estaré yo. Ya esto no es un trabajo para mí de puerta a puerta algo nuevo, sino ya yo, cuando ya yo trabajaba en Barceló Compañía, ya yo por lo menos sé cuáles son los caminos que hay que transitar en la primera circunclusión. Gracias de nuevo a Ranfi Domínguez Trujillo por darnos la oportunidad de ser parte de lo que será su triunfo arrollador en la política de la república dominicana. El P está allá al doblar de la esquina, ya es la pesadilla de todos los políticos en la república dominicana porque saben que aquí el pueblo solamente está esperando con ansiedad que la junta central electoral ya lo diga públicamente que el partido Esperanza Democrática, que como yo digo, somos la reserva moral, política y patriota de la república dominicana, ya sea un hecho en la república dominicana. Y por qué no, la propia candidatura de nuestro líder Ranfi Domínguez Trujillo, que no será la excepción porque la historia ha registrado más de cinco presidentes de la república dominicana, de descendencia dominicana, que aunque no hayan nacido en República Dominicana, han sido presidentes de la República Dominicana. Y nosotros creemos que nadie puede quitarle ese derecho que tiene nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro líder Ranfi Domínguez Trujillo. Gracias de nuevo, líder. No le haré quedar mal. Paula, no te haré quedar mal. Vamos a trabajar porque cada día en el P veamos cara nueva. Semanalmente veremos cara nueva en el P porque que vamos a trabajar de a fondo para que esto sea una realidad. Gracias. Vamos, vámonos ya a lo que es el.